En primer lugar, pues, darles la bienvenida a nuestro territorio y agradecerles por la visita que nos han hecho en día de hoy. Pues yo creo que ha sido muy importante el trabajo que se hizo hoy, y mirando todo lo potencial que tenemos en nuestro territorio, pues la verdad que fue un placer trabajar con ustedes y distinguirlos, y para mí, pues, nuevamente que se lleven un buen recuerdo de nuestro territorio, y en cuanto al encuentro espiritual, pues, dando gracias al Padre Celestial y a la Madre Naturaleza que nos acompañó, pues, con el mayor que vino a nivel regional, pues, se hizo un trabajo de armonización y de potenciadad para que así podamos seguir trabajando como entidad étnica indígena de salud, y ojalá, pues, que ojalá estos encuentros se sigan dando, no solamente en este territorio, sino en, y ojalá, pues, que aquí en adelante se salgan haciendo cosas más grandes y que le pongamos más intereses con todos los mayores, y a veces sí podemos salir de estos, de estos contachoques que tenemos, que hay veces entre los mismos, pero tenemos que pensar de que hay mayores y con ellos podemos surgir, y que, pues, con algunas circunstancias que pasen en las mismas comunidades y en los territorios, pues, yo creo que hay mayores en todas las zonas y con ellos ojalá se pudiera hacer un programa mejor, más grande y hacer una armonización, ¿por qué no en general, compañero? ¿Para qué se realizan estos espacios de potencialización? Estos espacios, pues, para mí, yo, pensarlo como espiritualmente, yo creo que es como para potenciarnos en energías y pedirle a, más que todo, a nuestra madre naturaleza que nos den fuerzas y poderes, y, más que todo, pues, como engrandecernos espiritualmente. ¿Y mensaje, pues, a seguir fortaleciendo el proceso cultural de los pueblos indígenas? El mensaje que les mandaría sería, pues, que dejemos esos recelos a un lado y trabajemos como pueblo, como siempre se domina, como pueblos indígenas y como étnicos y como organización del CRI, pues, yo diría que es la primera base que tenemos que seguir fortaleciéndonos y si hay compañeros que también quieren seguir el camino a la seguridad, pues, sería mucho mejor, porque entre más fuerza tengamos para protegernos del enemigo que es el gobierno, pues, eso sería importantísimo. Muchas gracias, Mayor, por compartir con el programa de Salud del CRI. Bueno, a usted, compañero, por venirnos a visitarnos y, de mi parte, pues, le doy la bienvenida y siempre y cuando ustedes quieran venir aquí, siempre están las puertas abiertas en nuestro territorio, compañero.